El bolso que nos acompañó durante un viaje, un par de lentes viejos o un reloj que no funciona, todos estos objetos podrían perfectamente estar en la basura. Sin embargo, se convirtieron en verdaderos tesoros para sus propietarios. La artista visual Verónica Arancilla, egresada de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile, quiso rendir un homenaje a estos artículos y creó la exposición Tesoros, Fotografías de Objetos con Memoria, que desde el día jueves 22 de marzo se puede visitar en la Casa Luis Oyarzún de la Dirección de Extensión de la Universidad Austral de Chile, ubicada en calle Yungay 800. La muestra reúne 27 fotografías en colores y en diferentes formatos. Las de mayor tamaño miden 50 por 70 centímetros y le siguen fotografías de 40 por 50 y 30 por 40.